El Parque Central de Miraflores acoge esta vez el Festival del Pan Peruano y su postre, nutritiva y apetitosa variedad de pan de quinoa, cañigua, kiwicha y papa, como el tantahuagua, con figuras varias y las de bebés por cierto. Forma parte de la tradicional ofrenda por el Día de Todos los Santos y Día de los Difuntos en ciudades serranas como Puno, Cusco, Huancabelica, Huancayo y Ayacucho. Yo vengo de Andahuaylas trayendo mis tantahuaguas, contiene chicha de jora, cerveza negra, quinoa, cañigua y endulzado con panela. Es muy nutritiva para los niños. Entre los sabrosos postres ofrece turrón de Doña Pepa tradicional, de cañigua, queque de chocolate, zanahoria, arándanos, guargueros, pan de cielo, brillantina y más. Es el sanadú de los dulceos. Mayormente en el virreinato lo hacían las monjas. Uno de los más clásicos que es el budín de Chancay. Tenemos el tocino de cielo, el guargueros, quema volteada, en abrillantadas, la bola de oro. Y es muy, muy antiguo. El Festival del Pan Peruano, su postre, es organizado por la Asociación de Empresarios de Panadería y Percelería, Dulce Perú y la Municipalidad de Miraflores. Los panaderos estamos reactivando, ¿no? Y las pequeñas empresas. Agradecer a la Municipalidad de Miraflores que permite este tipo de eventos y a la vez invitar a toda la ciudadanía que venga a degustar todo lo delicioso que les estamos ofreciendo. Esta oferta de sabores del Perú va hasta el domingo 25, entre 10 de la mañana y 8 de la noche. El ingreso es libre.